Amarle ahora es imposible ya lo sé Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste al ver llegar la noche amor Ahora sé que fui yo quien más percía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora ya no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, ay amor, recuérdame Quererte ahora no tiene causa ni razón No tiene voluntad, es solo una locura Me siento triste al ver llegar la noche amor Ahora sé que fui yo quien más percía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora ya no sé olvidar Ay amor, ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Ay corazón, me hiciste tanto daño Ay corazón, me hiciste tanto daño Ay amor, ay amor, ay amor, recuérdame ¡Gracias! ¡Gracias!